Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, vamos con un nuevo mazo, TRS, de lo que más lo está petando en competitivo, un mazo que se está viendo muchísimo en clasificatorias, desde los rangos platino-diamante a maestro. Comentar que además anoche dejé una especie de encuesta, ¿vale?, en la pestaña de comunidad, en YouTube, en la que os enseñaba tres mazos con Kalista y os preguntaba cuál os gustaría ver. Pues bien, la mayoría de vosotros estabais de acuerdo en que fuese este mazo, el del vídeo de hoy. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Vale, y efectivamente, de los tres mazos que tengo aquí con Kalista, que ya mostré en esa pestaña de comunidad, pues se trata de este mazo denominado como Kalista Temibles Burst, ya que es el mazo más rápido de las tres opciones que tenemos, es un mazo más orientado a agro, y bueno, decir que la idea original de este mazo ya viene en este Buff Burst, ¿vale? O sea, prácticamente es lo mismo que tenemos aquí, o sea, unidades bufadas, ¿vale?, con el comentarista y pues combinando tanto ese Abrumar que nos da Fortaleza como esa ventaja que nos da el Arácnido con las Arañas y Temible, solo que en lugar de jugar con Hecarim vamos a jugar con Kalista. O sea, mantenemos Erize y retiramos el favorito del público, que ya sabemos que se ha llevado ese pequeño nerfeo, esa reducción, ¿no?, que ha pasado de ser un 2-2 a un 2-1, más 1 más 1 por cada unidad que tengamos en juego. Así que, dicho eso, vamos a las tripas de este mazo, como veis es rapidísimo, la mayoría de las cartas son coste 2, luego tenemos algo de coste 1, 3, 5 y un coste 8. El coste 8 que llevamos es un Capitán Farrón, simplemente, pues si la partida se dilata bastante y no conseguimos hacer ese daño que resta al enemigo, pues bien, porque ya ha conseguido superarnos en tablero o porque se ha curado, pues siempre tenemos este Finisher, ¿no?, que está bastante bien, es un 8-8, tiene Abrumar y encima podemos cambiar lo que tengamos en mano por ese mismo número de 10 mar para matar directamente, pues eso, rompiendo el nexo, ¿no? El resto de unidades que llevamos, Maseo Absoluto, ¿vale? Aquí llevamos 2 Crías de Araña, aquí llevamos Mascota, también Coste 1, Terror Aragnoide, como Coste 2, Comentarista de la Arena, muy útil, obviamente, si nos vamos a dedicar a Masear Unidades, ya que nos va a dar más 1-0 cuando ataquemos el ISE, también nos sirve para lo mismo, necesitamos muchas unidades pequeñas, cuantas más unidades tengamos, más vamos a poder tradear, más fácil será que Calista presencie, pues, esas aniquilaciones, ¿no?, esas muertes. Vestigios también nos sirve muy bien en todos los mazos que solemos meter a Islas, es un bosteo muy bueno de mano, pues sacrificamos una unidad, muchas veces nos va a interesar, por ejemplo, cuando estemos bloqueando cualquier unidad que tenga ataque rápido y vayamos a perder nuestra arañita, pues directamente la matamos, ¿no? o para contrarrestar alguna carta que nos saca daño directo, pues en lugar de que surta efecto su hechizo, la matamos nosotros y nos robamos 2. Araña Sepulcral, ¿vale?, también para Masear más todavía la mesa, por 2, 1, 2, 2 y metemos otro 1-1. Festín, nuestra única fuente que tenemos para algo de curación, si tiene muy calculado el rival dejarnos a 0 de vida, pues podemos sobrevivir con esto. Y también para rematar unidades, sacar puntitos de daño adicional y además también metemos otra araña en mesa, Centinela, Aragnoide, tenemos por 3-1-2 que aturde para anular alguna ronda de ataque de nuestro rival. Si nos bajan un Zed, pues podemos contestar con esto, si nos bajan un Elusivo, podemos contestar con esto y así esa unidad no pega. Arácnido, Foribundo, ¿vale?, y el Huésped, Aragnoide, que son las unidades quitando el Capitán Farron, ¿vale?, aparte del Capitán Farron, las más caras del mazo. Por lo tanto, al ser las más caras y las más fuertes, cuando Calista sea mejorada en esta nueva versión después de la actualización, son las unidades que vamos a meter en juego pegando. Si no, si hemos conseguido jugar un Capitán Farron, meteremos el Capitán Farron. El Arácnido ya sabemos que hace más 1-0 al resto de arañas y menos 1-0 a los enemigos en la ronda en la que se invoca y el Huésped, Aragnoide, hace más 2-0 a todos los aliados arácnidos para siempre. Por lo tanto, si Calista ha visto morir a 4 aliados o más, pasaremos a su versión mejorada, que la primera vez que atacamos en cada ronda revive una copia en deble en ataque del adepto aliado más fuerte, ¿vale? Ya sabemos que aliado más fuerte es unidad con mayor poder. Si el nivel de poder es el mismo, se tiene en cuenta la vida y, si no, el coste más alto. Teniendo esto en cuenta, como ya he comentado, sabemos que van a ser Arácnido, Foribundo y Huésped, Aragnoide, la mayoría de las veces. Al estar vinculados, la copia recibe el daño, no lo recibe Calista y, además, surte efecto los bonificadores que tienen ambas unidades cuando entran en juego. Por lo tanto, si estamos pegando con una Calista mejorada y metemos un Arácnido, daría más 1-0 a todas las arañas que estén pegando y, encima, menos 1-0 a todos los enemigos. Y, si metemos el Huésped, Aragnoide, pues nos daría más 2-0 a todas las arañas. Además, si nos enfrentamos a otros mazos de tipo agro también, que más en muchas unidades, pues llevamos 2 copias de fortaleza muy importante y muy interesante para tener ese abrumar y poder sobrepasar las defensas enemigas. Y, por último, otra carta que hace la doble función que lleva este mazo, ¿no? Que, por un lado, es masear, invocar crías de arañas, meteríamos 3, y también dar más 1-0 a todos los aliados arácnidos. Además, así aprovechamos este hechizo que es de coste 5, que es lento y, como ya sabéis, han mejorado un poquito. Porque antes del parche se trataba de una carta de coste 6. Así que nada, gente, creo que no hay nada más que explicar. Un mazo de agro con Kalista y temibles. Por lo que he visto esto ya por encima, vamos a darle a unas clasificatorias. Vale, pues vamos a ver cómo va esto. Buscando partida. 5 segundos ya, 6. ¿Dónde quedaron los viejos 1 segundo, eh, para encontrar partida? ¿Esos antiguos matchmaking instantáneos? Guatío. 15 segundos ya, ¿qué está pasando? Debo decir que últimamente no estoy jugando, vamos, ni una cuarta parte. O sea, que esto para mí... LOL, 25 segundos sin encontrar partida. Esto para mí es extraño. Mira, tenemos otro mazo de Kalista enfrente. Bastante parecido a uno que estuve jugando en el directo. Con Kalista GK3. Y luego llevan Piltroperlizam. Vamos a quitar el huésped. A ver si robamos alguna unidad pequeña. Llevamos muchísimas. Vaya, tío. Dos vestigios y nada de unidades pequeñas. No tenemos el ISE. No tenemos las arañas 2x1. Un festín. Soy la luz del más allá. Vale, con esto evitamos que pegue. Porque se puede pensar que teníamos algún inflador. Me interesaría meter ya los vestigios en juego, ¿eh? Para ir robando cartas. Vamos a ver. Dependiendo de lo que saque, pues podemos pegar con Kalista. A ver si puedo ir matando arañita. Y vamos sacando más arañitas. Vale. Puede tener el más 2x2 a la pastora. Vale, no lo tiene. Bueno, viendo que lleva bromista. Este es el otro mazo que tengo ahí montado, ¿eh? El de Piltroperlizam. Sí, sí, sí. Exactamente. Lo mismo. Vamos a quitarnos de que pegue ese 3. Nos va a hacer por ahí 2 de daño más otros 2. Oh. Vale, pues al final sí que pega ese 3. Otro 3 pega. Ok. Esto obviamente no se puede quedar así. Vamos a traer ahí un 14-13. Vamos a dejarlo como un 14-13. Aquí. A ver si nos podemos llevar dos cartas de la arañita. Vale. Ahora sí tenemos algo más demasiado de unidades. Elise. Yo manejo dositos. Pescado fresco. Estaba fresco. Necesitamos dos muertes más. Vale, este va a ir a por el ISE, obviamente. Hacemos algo más de daño, no mucho. Hay que tener cuidado con la bromista, ¿eh? Y lo que me intriga es a quién se ha dado en deble de la mano. Ya tenemos un 4-4, tenemos para pararlo. Otro puntito más de daño, claro. Pues ahora mismo tengo todo lo contrario, ¿eh? Demasiado, demasiado, demasiado. Tres. Tres. Tres va y la porcalista. De cabeza. Maldita sea, tío. Lo que podemos hacer es matarnos una arañita. Para que suba. Y así le vamos a gastar algo. Le ponemos 5-4. Le obligamos a gastar algo ahí de daño adicional. Para que no nos pueda tradear tres. Ahí viene el ISE y mascota. Vale, algo tendrá que gastar ahí al menos. Ok. Se mata a tres, de hecho, ¿eh? Me voy matando. Me voy matando. Máximo daño posible. No tiene para bloquear temible. No tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho. O sea, quiero decir, no tiene nada, pero que puede tener un inflador y bloquearme a uno. Más lo que robe. Vamos a intentar entrar con temibles. Mmm. Demasiado maná, para lo que quiero ahora. Ojo, cuidado. Vale. Vale, se roba. Vamos a meter comentarista. Otra bromista. Vale. Realmente a estos tres no puede bloquear. Así que... Pegamos directamente con lo que tiene temible. Que hacen justamente 10, que es lo que tiene. Podría bloquear aquí con todo. Quedarse sin mana. No tiene maná, pues... GG. Aunque Kalista... Hombre, Kalista la hemos conseguido mejorar, ¿eh? La hemos conseguido mejorar. Pero no hemos conseguido pegar con ella. Que debería pegar, pues, con alguna de las areñas que bufa. O el huésped o el foribundo. Bueno, pues... Si no se va a rendir, puedo aprovechar a contaros... Hostia, un más 2, más 2. ¡Lol! ¿Qué ha hecho? Pero si me podía haber bloqueado aquí al 4-1, que no tiene temible. Y con el... Con ese más 2, más 2 aquí. ¡Lol! Va a flotar la cabeza en esta jugada final. ¡Anda, mira! Ataca con 15 arañas. Completado. Vaya, no me había dado ni cuenta de esta misión, gente. Si es que es el jugo el que me lo pide. Bueno, pues vamos ya rápidamente con otra. Madre mía. Y tan rápidamente. Un segundo. Así sí. Así sí. Esta vez pintabilizado, ¿no? Con Jhonny esta vez. Mira, un mazo de Karma Heimer. Luego dirán que no se juega. ¿Qué va a pasar con Karma? Pues se siguen viendo. Mazos de Karma, la verdad. Llamadme, loco. Pero prefiero unidades en turnos 1, 2, 3. Luego el spell siempre tenemos tiempo para robarlo. Bosteos y demás. Venga, ahí. Hola, soy Elise. Venga, encantado. Ahí tienes un rayo. Bueno, pues obviamente. Evitar que peguen esos cuatro, ¿no? De momento. Ojo, tío, que terrores me están saliendo. La orden recompensa a los fieles. Vamos a pegar también. No puedes escapar. Que si nos quitamos uno con ilusión, nos quitamos uno con ilusión. Luego no lo puedo bloquear yo. Así que la mejor forma de tradear, atacando. Y ahora sí que me interesaría ya meter a Kalista. Vale. Esparo místico. Va matando arañitas, ¿eh? Bueno, nos robamos dos. No vamos a jugar nada esta ronda. Así que tendrá que esperar. Otro rayo. Lol, tío. Yo soy la plaga y... Y él es el antiplagas, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, otro disparo. Pues eso. Es lo que está haciendo la partida. Yo saco arañas y las mata. Vale, vamos a pegar con todo porque aunque esto nos bloquee, por ejemplo, a la cría o nos bloquee a este, luego lo podemos matar con un festín. Tal cual. Lo tenemos a cinco. Si tiene una disciplina, la va a tener que gastar aquí. Ahí está. Y lo importante es que la gasta para defender, no para hacernos daño extra. Importante. Y ahora, dependiendo de la cantidad de arañas que nos pueda matar con siete de mana, pues jugaré foribundo o pegaremos directamente. Que ya no me quedan muchas más manos. ¡Uh! Hostia, tío. Pues no sé si asegurar este daño. Es que realmente ahora me puede bloquear a uno, ¿vale? Entonces. Lo podemos meter de sobra. Si me sube otro a la mano. Si me subiese otro de estos a la mano. Vamos a suponer que nos anula diez. Seguiríamos metiendo por aquí diez. Tendríamos de sobra, en principio. Si nos anula tres ya, no. Si tiene alguna chispa para matarnos algo, no. Vale, sí que nos anula dos y encima como si anulase tres, tío. Dejaríamos en seis. Si hubiésemos jugado foribundo o hubiésemos jugado comentarista con esa combinación de cartas que tenía, sí que hubiésemos ganado. Pero claro, adivina, ¿no? Si tiene daño directo a unidades o llevaba justo la robo de vida. Que creo que se ha llevado solo una copia en ese mazo. Vale, en principio sí que queremos hacer daño. Bueno, aquí, con lo fuerte, ¿vale? Vamos a meter aquí el cuatro. No llames a los agentes. Igual me he confiado mucho ya al no utilizar el contendiente, el último aquí, pero no creo que tenga nada, ¿no? Ya ha tirado todos los comodines que tenía hace dos rondas. Igual sí, igual sí. Una poción que igualmente nos salva. Una voluntad de Jonia. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Digi. Sí que tenía todavía reservas, tío, para aguantar, ¿eh? Lo que pasa que le estábamos metiendo tal desgaste que ya... Nah, aunque hubiésemos metido el contendiente hubiese sido lo mismo. El daño por la izquierda, el daño por la derecha. Hubiésemos metido un puntito más. Pese al miss fail, que luego decís, yugo, 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 failada. Bueno, y... Bueno, gente, pues hasta aquí este vídeo. La verdad es que decir que tengo bastante mala suerte cuando grabo, ya no por los emparejamientos, sino porque no puedo mostrar muchas veces los combos. Y el tiempo que tengo para grabar es limitado. O sea, es por eso que no utilizo otras partidas, ni que subo seis partidas en los vídeos, porque tengo el tiempo que tengo. De todas formas, decir que antes de este vídeo, sí que lo he probado, sí que he podido jugar a Kalista pegando con esos folibundos, pegando con ese más dos más cero a todas las arañas, ¿vale? Trayendo las unidades desde el cementerio, como en débiles. Y está bastante bien porque, además, aunque nos bloqueen directamente a Kalista, se come todo el daño la unidad que está vinculada a ella. Por lo tanto, si queréis ver este combo, seguramente lo esté jugando en el directo de esta tarde, así que os invito a que paséis, porque ya sabéis que tengo la manía siempre de jugar los mazos que subo aquí en YouTube. Dicho todo esto, espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier duda, cualquier cosa que me queréis comentar o pedir, lo podéis hacer, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios o en mis directos, como ya he mencionado, que estaré en Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.